bienvenidos a otro episodio de la chelcha ladies and gentlemen aquí está uno de los integrantes de la factoría es también un influencer encendido este hombre ha rompido barreras con su inglés que es machucado pero hoy en día todo el mundo lo conoce como papi y aquí está yo calzado mejor como nueva york si me rompe la consola yo wow pero a cualquiera que te oye cree que en el estadio media hora no sé dónde salió esa entrevista esa esa introduction pero fue muy fue muy buena no me digas sí que ese tigre está en problema ahora señor operación discovery no se puede hacerlo bueno hablando de problemas pero todavía 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 pero yo no yo ni te he dicho a ti señoras y señores yo soy tammy 5000 y este es iván manito saludo y va manito ok ya vamos ya vamos a poner la vaina yo un calzado conocido con papi nueva york eso nueva york señores y espérate 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 ponlo del comienzo ok vamos comenzar señores lo tiene que poner lo tiene que poner al micrófono espérate nos mandaron una nota de voz y esta nota de voz por eso mandamos a buscar a nueva york porque esta nota de voz es para ti está ahí entre la que me está molestando gracias la puso ahora indio ahora indio ya el día de la ceniza pasó ande que está ok eso de la suera eso de la suera que es nueva un sharao mi gente delicia es for the people pero todo tuyo intercambio pero mira como me tienen aquí estos capes todos frisados no no están frisados están calienticos para que lo sepan empanada rd sí porque yo necesito estar conmigo para este chisme un sharao a empanada rd que tienen tres locaciones no veo lo que está tranquilo porque no te voy a dar tan gastado no mandaron una nota de voz es para ti no para mí no para mandaron para mí sí y básicamente es un chisme que rico yo no soy chismoso yo sí yo sí este cemento es para los chismes me gusta entretener pero antes de empezar que conste cuántos años yo tengo en esta vaina si dos años esa falta de respeto donde chisme tú no tienes más dos años chismeando no 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 en esto en este año más o menos como 6 años cuando ustedes me han oído a mí una controversia con otra gente un chismoteo como que no publicado así pero hay un chisme todo tiene su fin yo quiero que tú me le dé un close up ahí van ahí van ahí van ahí van aquí y van con el teléfono al micrófono cuál es mi cámara porque yo la prepárate para ahora no puede me mandaron un video en un minuto exacto eh manda la pregunta a nueva york ya yo no puedo poner más no 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 también términalo seguro pone lo pone porque no me quita la cámara y mi que la cámara no 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 yo sé antes que estará la cámara miete no me ponga la cámara y uno no voy a poner play ok por aquel que yo estoy dímen me va a dañar lo votó ni no va a poner en cámara El vacano ese Que por qué diablo Dieron que lo buscara en un Minuto exacto Manda la pregunta A Nueva York El vacano ese Que por qué diablo Tengo yo que pedirle perdón a él Cuando fue él que me hizo Lo que él sabe lo que me hizo O sea, tú me entiendes Él es el que me tiene que pedir perdón a mí Una, por llevar Siete o no ocho tigres A un show Sin pagar Sin pagar Y a sabotear un show Y después sentirse El ofendido O sea Que yo le pida perdón Lo que tiene que mamarse un huevo Ey, ey, ey ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Que yo le pida perdón Lo que tiene que mamarse un huevo Ay, qué fue lo que dice Mándale esta nota de voz Y que Oye Y que no me mencione Mira que se olvide De que yo existo Que se olvide de que yo existo Hace rato Y que no relaje con mi nombre No relaje conmigo Se vaya el diablo El mismo diablo Si no le vamos a callar tiro Oh Oh ¿Tú oíste? Ey Ok Ey Qué estúpido Ey Yo no Ey Ey Ok ¿De qué lado tú estás? ¿De qué lado tú estás? No me estás dando cuda Tú estás al lado de Barcelona O de Nueva York Creo Creo que estaba presente Tú no estabas ahí Ese día ¿No? Yo no estaba ahí Yo no estaba Si tú hubieras estado ahí Hubiera sido un show también Hubieran sido Hubieran sido 10 sin pagar Hubieran sido Seis gente en el público Si él hubiera estado ahí Ey ¿Qué? ¿Cómo así? Ok Yo no estaba ahí Yo no estaba ahí ¿De dónde viene todo esto, bro? Porque nosotros somos una gente amigable Amigosa Yo no he ido a la versión No la versión mía La verdad De esa situación Tú has ido a los chimoteos Y vas Ok Dinos la verdad Porque yo Sé que ese Barceló que está hablando Barcelocito Mi respeto siempre Cada vez que me preguntan por él Después de esa situación Yo siempre le doy su mérito Gracias a él Yo estoy haciendo stand-up Gracias a él Él me puso en el escenario La primera vez Hace stand-up Él me enseñó Escribir chistes Y cuentos Para el escenario Siempre Yo nunca he hablado de él Tú ves En vainas negativas Yo hice una entrevista con Tommy Tommy me dijo Oh, hoy cumpleaños Barcelocito Y en la misma entrevista Lo puede buscar a él En su minuto exacto Que yo le mandé A felicitar Eso no lo vio él Pero este sí Sí Este fue del Chip Challenge Que salió No, ok El Chip Challenge Lo grabamos hace tres meses ya Pero Esa es la entrevista Esa es la entrevista Que le mandan a él Porque ahí Al final del Chip Challenge Nueva York se encojonó Tú sabes Con esa vaina Mierda para todo el mundo Barcelocito Es que yo estoy dolido Porque A Barcelocito Yo lo tuve en mi casa dos días Cuando lo botaron de la casa de él Espérate Ok, la cámara está ahí A Barcelocito A Barcelocito No, 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 no Sí, es que sí No, no Dale, ponme la cámara chiquita ahí El foco aquí Que le matan el guay Barcelocito Él tiene su odio y todo Pero yo no siento odio contra él Tú lo quieres mucho Sí, yo siento cariño todavía Todavía siento amor Siento aprecio Por lo que hizo Por lo que impulsó en mí Y lo que sacó de mí Algo que yo no sabía Por él fue que yo conocí el amor Al stand of comedy Y gracias a Tommy fue que Yo pude ya Expandir Lo que él me dio Y yo expandirlo Lo que pasó con Barcelocito fue Damn man Después de que tú dices eso Dino la historia ¿Qué fue lo que pasó? Lo siento está mal Y yo tengo testigos Tengo videos Tengo toques Todo lo que él habló ahí No, bro Yo lo que me acuerdo de una foto Lo Avengers Lo hicieron como Thor Thanos Thanos Sabatangers Porque había un grupo de nosotros Que fuimos a apoyarlo Y él dijo Que nosotros fuimos a Sabotage ¿Cómo que se llama? Sabotear A sabotear el show Entonces le pusimos a él El Sabotager El Sabotager En la mano de Thanos Con la cara de cada uno de nosotros Y no fue Ok Ese día Yo siempre apoyaba ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo ese stick? Yo doy nombre Fue Tío Felín Tío Felín Tío Fue Tío Fue Tío Tío se ha dado malo No, no, no Eso fue Chercha Entre todos Eso se mandó en todos los grupos Eso se mandó en todos Esa foto se fue viral En WhatsApp Sí, sí Tío se ha dado malo Ok Explícanos lo de show Porque mira Es más Yo te voy a decir La historia que yo sé Ajá Vale La historia que yo sé Da tu versión Barcelosito tenía un show ¿A dónde? En el Bain En la Casa de la Cultura En un Daycare En el Daycare Ok El Daycare La Casa de la Cultura La Casa de la Cultura Él tenía Él tenía ese show Y Él estaba grabando un especial Ese día Él estaba grabando un especial Que él lo estaba grabando Para él Para venderlo Que se yo Para meterlo a Netflix No sé Para meterlo a donde No sé Para meterlo a Netflix Él estaba haciendo un special Este tigre de pico Él estaba haciendo un special Sí Esa fue la intención De ese show Ok Él tuvo seis meses Metiéndole marketing A ese show Que es un especial Para Netflix Ok Sigue Ok Y tenía cámara Y verdad Y toda la baila Dale Ok So Él me dijo Que Nueva York Llegó Con Algunos Nombre Nombre No, no, no Él llegó con gente Él llegó con gente Y no Pagaron la entrada ¿Cuáles son los nombres Que no pagaron? Nueva York más siete No sé Nueva York más siete Juya estaba ahí seguro ¿Quién? Juya Juya Yula Yo no había llegado No, no, no No había llegado todavía Entonces Él dice Como que Nueva York Nueva York Estaba heckling No, no pasó eso Nueva York El show Para que no se le diera bien La grabación A Barcelona Eso fue Lo que yo entendí Que él me dijo ¿Cuál fue la historia? Pasa fue Que él confundió el heckling Tú sabes Que cuando Nueva York llega Todo el mundo Es que ahí no había gente Para hacer me bulla Tampoco Ah, pues como yo ayudo La situación Es que no Es que la verdad Es que decila La verdad como es Tú sabes que Barcelosita tenía Subiendo par de meses Ese post Eh, güey Vengan para la Casa de Cultura Que voy a grabar Un especial Ok Llega el día Y el especial El flyer Yo lo vi Se me había olvidado Que él tenía eso ese día Vi el flyer Ese día yo tenía un hosting Cancelé el hosting Para ir a apoyar a Barcelosina Oh my God Ok Eh, yo le tiré a VH1 Tío estaba en Nueva York Le tiré a Tío Y la prima mía Tres gracias Y la prima mía Ok Jordalín No fue Eh, Recibo 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 Creo que Recibo andaba No me acuerdo bien Recibo andaba Creo, creo Andaba Pero tú estabas allá No, porque yo sé Porque Tú sabes el clan Cuando mandaron la foto Con todos los tigres Eso debe de estar por ahí todavía Con todos los tigres En la mano del tour Yo, si ustedes me permiten Yo voy a hacer dos llamadas Que van a colaborar Con Usted puede Para aclarar las cosas Le llámame ahora Le llámame ahora Pues sí Eh No, yo voy a decir Yo voy a decir Lo que pasó primero Y después yo voy a llamar Para que ustedes vean Que lo que yo digo Concuerda con lo que Con lo que pasó de verdad Que no es lo que dice Barcelona No, no Es que eso suena estúpido Porque una persona Que te está apoyando desde cero Que tú sabes Cómo soy yo Tú sabes El tipo Lo visi Ustedes saben El tipo de persona Que soy yo Entonces La característica Que él me está poniendo a mí Como que no va No concuerda No concuerda Ya, yo voy a decir Que no coagulan Sí No riman Tú ves No riman So Ok Vamos Cancela el host Nos fuimos todos Éramos cinco Como cinco Seis Te contó por dos Yo La prima mía Eh Eh VH1 Y tío Llegamos Yo dije Esto no empezaba Porque esto está vacío Dije yo Vamos a la bodega Ok Cuando bajamos Ahí me conoce el dueño Me conoce Todos los que trabajan ahí Me conocen Porque ellos han hecho Pila y show ya Me conoce El loco ese Que siempre andaba Poniendo música Y boceando ¿No andaba Chicho también? No, yo creo que Chicho No andaba Chicho no había llegado No, no, no Chicho estaba Pero él no fue ese día Nueva York está Debaratando un grupo a la vez No, el primero Lo de barato Chicho Es otro Chicho Eh, tranquilo Uno a la vez Ok Entonces Cuando yo entro Ellos me dijeron No, vengan De entren, de entren Me dijo el dueño Vengan, entren Yo dije No, espérate Que no he empezado todavía Vamos a la bodega A comprar un par de papitas Y un par de vainas Porque ahí No venden comida Ajá Ahí vendían pastelito y vainas Pero ese día no había No venden comida Ajá Ok Llegamos Ellos me dijeron Que entren No, verdad Al nosotros entrar Que está vacío Habían como tres señoras mayores En el lado derecho Que me acuerdo como Habían tres señoras mayores Dase Ellos no habían salido No habían ponchado No habían ponchado Habían tres señoras mayores Sentadas Esperando que empiece el show Yo entro Ese era el público de Barcelona Ok El único Nada más tres gente Habían ahí Cuatro con él Cuatro con él Tres más empleados Y diez conmigo Y diez conmigo Y con mi corrido Ok Yo entro Hago mi coro Todo el mundo me conoce Yo entro Como que yo soy dueño de ahí Llegué yo A mí nadie me dijo Ey que son veinte Que son treinta Que son cuarenta Y le voy a decir la verdad Yo estoy impuesto A que si es un evento tuyo Un evento tuyo Un evento lo que sea Ey Dentro Tú ves Ok Y viceversa Porque lo hacemos Lo hacemos Y a veces Y a veces Si es una vaina Vamos a decir Que tú estás haciendo un show En salsa con fuego Y hay que pagar entradas Yo pago mi entrada Normal Sin problema Si tú estás haciendo un evento Yo pago mi evento normal No verdad Pero Hay veces que Tú estás en la lista y pagas Y yo I put you on the list Y yo You didn't tell me Es que no importa Y también puede pasar Vamos a decir No necesariamente Que te cobren a ti Pero Te dicen Oh tú sí Pero Con lo que tú Exacto Tú ves Porque eso sí Tú estás bien Tú más uno te dicen Eso puede pasar Sí Tú estás bien Y era con el dueño Que yo estaba frío Barcelosito estaba atrás En el cuartito de atrás Que todavía no salió Para el escenario Él no sabe Él no sabe Él no sabe Que yo he entrado sin pagar Él no sabe nada de eso Porque él no está en la puerta Y está en el cuarto de atrás Dentro Yo entro Está vacío Yo no he empezado Yo entro Hago mi show Dentro para adentro Y los tigres Saluda Sí Y los tigres me siguen A mí Y los tigres no saben Que están cobrando Porque ahí no está No hay nadie No hay nadie No hay portero No hay nadie cobrando Ok Nos sentamos El show Qué sé yo quién Cinco minutos empieza Ok Yo lo estoy viendo raro Porque no hay nadie ¿A quién tú le vas a hacer un show? No hay nadie aquí Nomás hay tres gente Y nosotros ¿A quién tú le vas a hacer un show? Ok Vamos a apoyarte Porque él está grabando Para el special Durante el show Y vaina Yo veo el loco ese Que siempre estaba metido ahí Para atrás y para adelante El fantasma El fantasma El que dañaba El que se subía El que es loco ese Nosotros haciendo show Y se subía ese loco Quitando el micrófono Para él hablar Para él decir algo Sí Like mid set Era importante Sí Mid set La gente La gente Los pastelitos Están poniendo frío Están en la mesa izquierda Ok Sigue con el show ¿Qué? Ok Entonces yo veo Random Que hay un chismoteo Entre el loco Y el dueño Y va Ok Barcelosito Está haciendo su show Normal Él está haciendo su set Que los zapatos Que el general Que si es pájaro Los chistes De él Esos son nuevos Porque según son Los chistes de Tommy Que él dice O ahí sí que no ahora Tú lo dijiste En el mañanero No Él lo sabe Estamos claros Él está cogido Que lo ha usado Lo ha usado Pero eso no Eso no es Eso no es lo que estamos hablando Ah Eso es otro pleito Ey Están acabando Él saboteó Un especial Que tenía Bárceló Que iba para Netflix Sí Para Netflix No sepan de iba País vio latino Ok Qué tan mal bro Sí Ok Entonces qué pasa Nosotros Al estar la vaina vacía Yo Hablando con los tigres Ellos hablando conmigo Y vaina se oye No verdad Está bien Entonces Yo me reía Porque Aunque él dice Los mismos chistes Hay algunos chistes Yo me reía igual Siempre Pero a esa vaina Está vacía Él Al final Esto fue al final Porque nosotros Estamos ahí normal Está haciendo su show Normal Nosotros sentados normal Man Bro What's wrong with you Ey Tú sabes que Bueno suave Tú ves lo que yo estoy diciendo Suena ridículo Por eso él se está riendo Él está ahí El potre Que me tiene encendido Tú no come comida vegana Tom Butt tender USA Mira me lo trajeron vegano Para que Siempre por una Bro Ey My man billboard Bro It's my man billboard Tobi ¿Qué tú estás bebiendo Tobi? Estoy bebiendo Oh Delicia For the people Delicia For the people ¿Y qué tú estás comiendo? Estoy comiendo Butt tender Ey 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 Y empanadas My man is the billboard Yo soy un NASCAR Dígale Tú sabes Pero Sí Sí Yo tengo Presidente Presidente Claro De todo Pero Oye ¿Qué pasa? Tú le saboteaste De ese show A barceló Por más que diga Que no Él Él lo dice Él lo puede decir Él lo puede decir Que sí Pero Sigue diciendo la historia Ok Whatever Nosotros ahí Normal Esperate My fault Él se encuentra De la glucuta ¿Quién? El cuenta De la glucuta ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es ese? Él de la glucuta Termina Pero yo Tomi lo va a ser Oh Él es uno de los tuyos Eh Stop Stop If you laugh I'm laughing Me va a la vaina A mí también Stop No es droga Dale Nueva York No es droga No es droga Nueva York Se llama Infused Se llama Infused Oye para allá Nueva York sigue Mira Yo me río Porque él dice Aunque él dice Lo mismo chiste Yo me río Como que Como que No estaba andando Como que Lo dijiste tú Como que él se río Forzado Lo dijiste tú Ok En ese punto En ese punto Se puede notar así Porque está vacío Yo me estoy riendo Barcelosito sabe Que yo ha ido SC 50 veces To overcompensate Pero bro ¿Cómo tú vas a hacer Un show Un especial Sin risa? No porque uno se la pone Detrás Yo no sabía Esos trucos de ilusión Ok Entonces la prima mía Estaba ahí Que ella nunca había visto Barcelosito La prima mía Quería irse A mitad de show Ella quería irse Like yo Para esto fue que tú Me sacaste de mi casa I swear to God La puedo llamar Yo para esto fue que tú Me trajiste Vámonos A mitad de show Yo le dije No espérate Que él es pana mío Hey señores Muy pronto El público Puede venir A las entrevistas Muy pronto El público We have a live audience Bro Es que lo que yo estoy diciendo La opinión No solamente es mía No verdad Porque si fuera yo El único Que tengo estos pensamientos Y estas opiniones No fueran Como te digo Fueran mías solamente Pero Las opiniones que yo tengo A lot of people Share it About him So Stop No Ey Ey Es terrible Mira 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 Yo Tommy Tú vas a tener Yo Tú me pones a mí A poner ese voice No yo me siento mal Bro No te sientas mal Porque todavía Él tiene su dolor Bacelo tiene una comedia Muy buena Para que lo sepa ¿Cuál es tu chiste favorito? Mi chiste favorito El del Uber Cuando le dan Con la teta En la cara Pero ese chiste Es tuyo No No sé O un tetazo Sí Que iba por el puente Él hizo eso ese día Ahora Esto es lo que te quiero preguntar So ¿Él paró el show? No Te estoy diciendo Que yo no sabía Que había problemas Hasta que yo llegué a mi casa Que en el grupo Te bloquearon No, no En el grupo de Whatsapp Del Club Cultural Yo, él El dueño La dueña Todo el mundo del Club Cultural Teníamos un grupo de Whatsapp Entonces en el grupo Pone el loco Yo le digo el loco Porque no sé su nombre Wey Barcelosito Recuerda que Nueva York Entró sin pagar Y yo Wey ¿Cómo así? Aquí hay que mandarle los cuartos That's not a problem Entonces Barcelosito sale Me saboteó el show Sí, Barcelosito sale No, tú sabes que esa gente Como quiera Dañaron el show ¿Qué se le va a cobrar a ellos? Entonces, ok I'm like, wow Like, Barcelosito What are you talking about? ¿De qué tú me estás hablando a mí? Que yo saboteé que el show Si ahí no había show Like, el show lo hicimos nosotros Si nosotros no hubiéramos llegado En un show de Emma Le voy a dar clase a él Ya que él me dio clase a mí El maestro En un especial de Netflix Ellos regalan la boleta Para que la gente vaya Y se llene Sí En un show de Netflix Producido Alta gama United Palace Con todo el equipo del mundo Entre Estoy el que acaba Sí, sí Entonces Bro, bro En tu conciencia En tu conciencia Tú te vas a encojonar conmigo Porque yo no te di 20 pesos En una puerta Para una vaina ¿Cuántos 20 pesos Yo no te hago a ti? Para tú Mantenerte Y sostenerte Y tú Seguir en tu vida Normal Bro, yo soy Yo soy un tipo de persona Oye Yo soy un tipo de persona Que si un panamio Y yo la estoy Necesito O salimos Yo le digo No, yo pago esta cuenta Al otro día No, que cuanto yo le digo Olvídate de eso Yo soy así ¿Qué fue? Ya yo te encojonado ¿Y tú sabes cómo BAD Eso es verdad Eso es lo que Yo 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 $20 to get where I'm going Si tu me la da You can use the boat in the summer Yeah I come out of this gas station With Tommy And VHW is like When we get there Nueva York is waving off the guy With the boat I'm like yo You know those people And I was like No loco Que el viejito vino Me dijo yo $40 His boat is about to get towed I have $200 and something $260 Yeah yeah You only need a $40 for $300 I only need a $40 for $300 Tu me entiendes And I was like You already have $240 $260 He said I don't know But he needed it Y yo lo teni I'm like What? And I look at Tommy Like Este lo sabe con que esta me tiene He got gas And he He just Did it So that's why I'm laughing Sorry Yo but then after he left I'm like yo Nobody got his number Like Bro I want my boat ride But he did that Listen So that's the type of person I am So for him to Do all of that Like everything Like that voice No It doesn't bother me But at the same time It's like It's like a little dagger Like a little poke Like damn Like Poke in the bear Todo lo que yo Tú ves El tipo de persona que yo soy Eso no va con mi carácter Ni con mi persona Ni como yo me desenvuelvo con mi amigo Y a él Lo consideraba Y lo considero como un amigo Ok So Ahora Tú estás en el voice note En el chat del club Ajá En el chat del club Tú estás en el chat del club Y tú dices ¿A quién hay que mandarle los cuartos? ¿Y qué pasó? Ajá ¿A quién hay que mandarle los cuartos? ¿Y cuál es el chisme que se está armando aquí? ¿Cuál es el problema? De verdad Entonces Barcelosito comenzó a mandar nota de boba Yo me encojoné con el dueño que estaba ahí Porque el dueño No te defendió Estaba tratando de defenderme Pero no lo hizo muy bien Él Como que Él no sabía lo que estaba pasando Pero sabía He turned a black eye Like Bro Like Tú me dijiste que entrara Why not Like Defiéndeme Like So Mira lo que pasó Que él Él mismo no lo sabe Yo no le cobré Barcelosito No lo sabe Pero Esto fue lo que pasó Yo me salí del grupo I'm like Bro Yo no me mereco esto Porque Los shows que Ustedes han llenado ahí Haciendo conmigo Like Ustedes han llenado Show ahí conmigo Si yo soy testigo de eso Ok Entonces yo le escribí eso mismo Yo le escribí un págrafo I'm like Yo me siento bien ofendido Porque Por 100 pesos Vamos a decir 120 pesos 6 gente Por 120 Por 120 pesos Yo no creo que me merezco esto Una persona que le ha llenado Ese local a ustedes 3 o 4 veces Y ustedes no me dan a mí Tú ves Yo no le he corroborado a ustedes Lo que yo Valgo Valgo Entonces Por esos 120 pesos Ustedes van a perder En la larga plaza Y una mitad Una mitad Y negocio Porque yo Tú le dijiste Manunca hago show ahí Yo no le dije eso Me salí del grupo Él dijo Manunca hago show ahí El dueño me llamó Wey que es lo que está pasando Aquí nadie manda en mi club Aunque al menos que no sea yo Si yo tengo que sacar a Barcelosito Y dejar de hacer negocio con Barcelosito Lo hago Pero no quiero que tú Te desapartes del club cultural Porque tú has sido Una parte integral De que la gente Conoca este local El centro cultural Él me dijo eso Él me dijo Bro Yo con Barcelosito Corto Todo Para que tú no te me vayas Él me dijo Wow 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 Yo le dije Y tú le dijiste Que no Que bueno Eso no es necesario Sigue trabajando con Barcelosito Yo lo conozco a usted Por Barcelosito Siga trabajando con él Yo a donde no me siento cómodo No regreso Ni vuelvo Ahora Y yo le volví Y le repetí A donde usted quiere Que le mande los cuartos Que le debo Yo se lo dije Entonces Ellos armaron su show Y su lío De sabotaje Y su vaina Que la cámara No le sirviera Ni los micrófonos Y ellos no tenían un ale Que le manejara el audio Eso es un problema de ellos Exacto No tenían un ale Que no venga Porque si él está hablando Con su micrófono aquí No verdad En the stand up Y él está hablando allá atrás Tú no me vas a decir a mí Que eso va a interferir Con lo que él está haciendo aquí Si la producción es buena No Porque dime Entonces en los stand up comedy shows Que tú ves en Netflix La gente no puede hablar Ni se puede reír Ni puede nada Entonces De heckling Yo creo que él te diga a ti Que yo estaba heckling Y él ni esa palabra conoce Así que ni le pregunto No Él la conoce Está pasado Ahora si me dejan Yo puedo llamar Yo puedo llamar Para el de gente Yo quiero Yo quiero oír La versión De los que estaban ahí Que no conocen a Barceló Si sigue puyando la consola Así me va a llevar Hasta la vaina No, sí Esos aplausos Yo los oigo aquí Yo espero que estén Sonando los aplausos Porque yo aplaudí Es en vivo Que están esos aplausos Ocho, no la podía conectar You can hear Vamos a ver Yo, yo No, llamo a otra gente ¿A quién llamó? No, él estaba ahí El tío El tío está en vivo ¿Ese tío? Oh, VH1 VH1 está en vivo En la Chelsea VH1 Más problemas Sí, yo sé Ok Oh, está en vivo Te estoy llamando Para chisme Vivo Aquí me acaban de enseñar Un voice no De Barcelosito Hablando todavía Del show aquel Que nosotros le damos Ajá Y yo estoy aquí Ya yo di mi versión Lo que pasó Ahora, de lo que tú Como tú estabas ahí ¿Qué pasó ese día VH1 Víctor De lo que tú te acuerdas De un resumen Ajá, de un resumen De lo que tú te acuerdas ¿Qué pasó ese día? Yo lo que sé Que si yo hablo La credibilidad de ese hombre Se va por el piso Es que Bro, es que Bro, ya está Más de lo que yo ha dicho Tú no puedes decir Es que Ok Ese show Nosotros fuimos a apoyarlo Oye, oye, oye Oye, oye Espérate Yo necesito saber Espérate Antes que Vito, no hable Producción Eso se oye bien ahí Ok, perfecto Dale VH1 Go ahead again Ok En ese show No había nadie Nosotros siempre Lo apoyábamos Siempre A cada rato Incluso en lo personal Se le daba apoyo No sé si tú hablaste de él Ya yo le dije Que yo lo he mantenido Hoy Ya yo le dije Ok Pero Ese show No había nadie Como diablo Él no está jugando Un show Que no hay nadie ¿Te entiendes? Entonces El show Él lo quería hacer Con nosotros Ahí Sus amigos Ajá Nosotros somos tuyos No hay nadie ahí Te estamos apoyando Y El almuerzo Oye Él está aquí Dice que no podemos morir Que se yo Que se yo Cuatro Bueno Que se muera Él Está loco Se muera Él Oh Oye Atten Santo Domingo Tiene una mala fama Ay güey Ya se fue internacional Vamos a tratar De dejarlo aquí No No hay visa No hay visa Para viajar para allá So Él también dijo Que we was heckling Like we sabotaged The show Because we was heckling En Boote En Boote Ok Eso en Boote ¿Qué más de lo que me preguntaron a mí Le quieren preguntar a él? ¿Qué fue lo que pasó? Después de ti Guayamateo Que el tío estaba ahí Guayamateo 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 Oh De los cuartos Que nosotros nos pagamos ¿Qué fue lo que pasó Cuando nosotros llegamos? Nos estaban cobrando ¿Cuándo? ¿Cuándo? No estaban cobrando No estaban cobrando Oh No estaban cobrando Yo entendí que Nos estaban cobrando Él dijo Estaban cobrando Nos estaban cobrando Porque nosotros entramos Derecho Ok Yo voy a dejar Que él hable Porque si yo digo Entonces van a decir No Él está Normal Cuando había un show Uno entraba Uno era parte De la producción Los cuarenta de Boote Ok Entonces Él dijo Que nosotros entramos Con ocho gente ¿Con quién nosotros entramos? Que ese era Como dos gente Como que ocho gente Yo Yo Tú Nosotros llegamos ahí Y completamos Las ocho gente Que había Una novia Y una tía Una novia Y una tía Ok Pero llegué yo Llegaste Tu tío Andaba con nosotros Y la prima Mía Natacha Sí Cuatro Éramos cuatro Y él le dijo A A Tomi Que andaba Recibo Que Yula Yula Que no existía Para su tiempo Tomy Tomy Ya se Bullying Tomy Había un par De gente Afuera Y yo le dije Que entraran También Tomy Ya lo sabe Gracias Gracias por estar Con nosotros Gracias Por estar Aquí en la chacha Esto va a salir al aire Se va a armar un lío De Instagram BL13films Sígame en Instagram BL13films BL13films Dale Ey Nueva York Ey Bro Yo no tengo por qué hablar Aclarando cuenta Aclarando cuenta Yo no tengo por qué hablar Yo no me daba cuenta El coño Yo tenía que janguear Con Nueva York Porque a todo menos Se le cae un peso Mira Yo te voy a Yo te voy a decir La verdad Bro Yo soy así It's the way I am Ustedes están diciendo eso Y No que yo no le creo Porque Barcelona ha tenido Show malos Pero También ha tenido Show buenos Ah ok Yo ese Se bully Tú me dices ¿Cómo que cuál? Ey Estén tranquilo Barcelona ha tenido Mucho Emma Yo soy Uno de los escritores Del Dominicano Es una vaina Y esos show Siempre han estado llenos El show de la finura No El Dominicano Es una vaina El Dominicano No es una vaina Es Tommy Me En Barcelona Y caballo Y caballo Y eso Siempre ha sido soldado Siempre ha sido soldado Es una stand-up Es una stand-up Es una stand-up Es una stand-up Es un sketch Pero Deja de estar limpiando La vaina Con vaina Lo que es Espérate Porque No Pero Es el show De que Él está molesto No estaba bueno Entonces Él se Autosabotage Entonces Me quiere Echar la vaina La vaina No Está bien Conmigo Él no se va A volver A pegar Él tuvo Choque Con Chicho Y También En un momento Tú y Chicho Tuvieron un choque También Y no se por qué No Yo y Chicho Nunca hemos tenido un choque Lo que pasa con Chicho Mira lo que pasa con Chicho Chicho Es muy fácil Vamos para otro chisme Tú estás buenísimo Chicho 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 Es demasiado fácil De darle cuerda Ajá Entonces Diepinal Y de una cuerda Del diablo A Chicho Entonces Como los dos Diepinal Entonces Como yo soy pana Con Diepinal Y soy pana Con Chicho Yo siempre estoy En el medio Dándole cuerda A los dos Ya Entonces Un día Tú enchinchazas Demasiado Y Chicho Cogió la cuerda Contigo No sé Si él cogió Una cuerda Conmigo De maldad Porque Cada vez Que nos vemos Un abrazo Y como tú Estás Y en qué tú Estás Y siempre Siempre nos tiramos Vainitas Pero no creo Que con malicia No hay discordia Si si No hay No hay barcelosito Si si No Lo mío de Chicho Es como Like We Banter Like Ok No Porque ustedes Los dos Son parte de la factoría Y la factoría Ya No 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 Tiene season 2 Si si A donde está Chicho Yo puedo estar Y a donde yo estoy Puede estar Chicho Ok Ahí Pero lo que está Entre nosotros Una vaina como Like Ya Es un gimmick Already Like Yo y él Como que Pero At the end of the day Like Ese es mi hermano Cariño Ok Lo único que no le perdono A Chicho Es que desbarató Camry All Stars Y por eso Es que él Le molesta Tú sabes Yo hallé la foto De ese día Yo hallé la foto Entonces lo que le molesta A Chicho Es que él sabe En su corazón Que fue por él Que se destruye ese grupo Pero a mí no me importa Porque seguimos facturando Pero como yo sé Que por ahí Es que le duele la vaina Porque es que le sigo Desbarató A un grupo de aventura Tommy estaba ahí Oye So honest Tommy estaba ahí Ya vamos a dejar los chismes Coño Porque tú me das un Bueno Hay otro chisme Hay otro chisme Pero es un chisme Más Más suave Más dulce Para cerrar De mi parte Amor y cariño Y respeto siempre Amor Ya Que le siga dando Que le siga Que le siga No Tú me conoces Manager El manager Está encojonado conmigo Porque yo a todo el mundo Lo saludo Mi jefe Mío Tú ves Entonces yo soy así Bien Tú ves Pero Con el diario Humilde Ya Se acabó Ya Ok ¿Cuál es otro chisme Tommy? Esto es Esto es Un Through the grapevine Que yo supe Me dijeron ¿Es un cubano? Wow Oh Wow Mira Que bien Ese es del party De Cryptic ¿De quién es? Del party De Cryptic Oh Si 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 Hey Un saludo A Cryptic Y Bachata Flow Que hicieron su evento Muy bueno Me lo voy a fumar aquí Esta bonita ocasión Ahí llegó Porque tú te ves así Tan molesto Ahí llegó el Goldie Aquí no hay ventilación Aquí adentro no Y prendió Prendió la liga Mientras no des risa Está bien Tú sabes que esto se pega Aquí El olor El sedetón Mira Y aquí El sedetón Vale otro chisme El chisme No te encojones Todo el mundo puede prender aquí El que no puede prender aquí Es delicia Poder People Villa No puede prender Nac Así sea la estufa Que prende Va a haber problema Coño Sigue el chisme Tú Ok Hay un rumor Hay un rumor ¿Cuál es el rumor? Que tú estás en Netflix O que llegas a Netflix Este año Casi casi ¿Qué tanta verdad tiene eso? Casi casi Lo que yo quiero que usted sepa Que yo siempre he sido bacano con usted Siempre Prétele 20 pesos Juy 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 Prétele 20 pesos Prétele 20 pesos Que no te lo puede No te lo puede devolver Hasta que salga Ok ¿Qué color tú quieres? ¿Un Tesla? ¿Qué es lo que tú quieres? No, no Yo quiero la Jepeta Rose Voice Dígame Primero yo Como sea Mientras estemos los dos bien Dime ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué está sonando eso tanto? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué tú hiciste? ¿Qué tú hiciste? ¿Qué es el show? 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 Él me dijo Que hay un rumor Y hay un chisme De que ¿Qué pasó? No pasó Yo trabajando Y haciendo mi diligencia Por eso mismo ¿Pero en qué? ¿Qué trabajaste? Yo estoy haciendo mi diligencia No, usted es tan loco Después yo soy el malo ¿De acuerdo? Oh, gracias ¿Cómo usted me pasa? ¿Te toca su lío? No, no Yo lo apago Tranquilo Mira Contézame Contézame ¿Qué es lo que viene? ¿Trabajando, papi? ¿Es un stand-up? ¿Es un show de televisión? ¿Es una película? ¿Qué es lo que? ¿Es a sitcom? ¿Un sitcom? It started out as a movie But When they picked it up They're like Yo, this is gonna be better If we chop it up And make it into episodes But again Like, I don't know the details Because It's not my project I'm just an actor You're an actor So I know as much as they tell me So When they call me I mean Okay I was part of a show I'm still part of it Because we're about to start filming again Called New to the City With Lulu She's the creator Director Writer Of that show So this is where you play the cab driver? This is where I do the cab driver I went to the screening You went to the screening Of the Like the mini pilot Okay Yeah So That show She called me up She's like Yo, I have a role I've been watching you You think you could come audition So yeah I could audition No problem I went audition I didn't even do my lines The investor Was like Yo He's the one you have Yeah, let's do it And she was in there Like Yeah, that's what I thought you would say I just wanted to bring him for Marilyn So I got the role We started shooting We started filming Me olvide de eso Months later She starts Sending stuff in the group chat Yo We just won Que si yo quien In LA We just won Film of the year In In Greece We just Yeah My premium Yeah It was in like Film festivals Yeah, it was in film festivals And stuff Yo, we just won something In Holland We just won something Like all those European countries Then they brought it over here We won everything In LA Then they brought it Into New York We won everything In New York Florida Like we were winning shit All over the place So she started sending that So And that's that And the project is going good And she told us Guys, be ready At any time They're gonna tell us Yeah, pack up and go And start filming On a On a set for Netflix I remember Nice Wow I think I think When they were in New York You missed the episode Of La Factoria Because you had to go To the screening Yeah, I was in LA I was in the LA screening So I was like Bro Bet that one episode Is not gonna hurt And I felt like shit I felt like shit I was like Yo, that's the experience Bro Like go Because in the middle Of all that We're trying to push La Factoria We're filming La Factoria We want La Factoria To get into those conversations Yeah So then In the middle Of filming La Factoria I get the call Like yo We need you in LA For the red carpet You shoot that day You know what Private You don't know When you're gonna Get that chance again And if that pops up Well oh What else is in Conosotros La Factoria So it's a win-win I don't have to Subi photo De promo De comida Oh my god Si 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 El hombre No me Agarra Y me decían No Yo no como Camarrones Pa no subir Una foto No yo no como Eso Oye So Okay You did that And What was it That you were doing In I think it was Gotham Comedy Club Or something like that Tu t'abas en un stage Como con un panel Contro de gente Que 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 That was I forgot What network It was for But They were Giving me Like My accolades My flowers Type Like They were doing A piece On me Yeah Like They were doing A showcase Yeah 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 Like Yeah Like No 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 I No 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 I I No Mas I Donc Right $1'000 justin top trying if they no me agrada a mí no me a mí no me agrada porque sí sí porque lo que pasa es que hay abundancia hay para todo hay para todo mira yo tengo ya 19 años haciendo comedia cuando nueva 40 uno que tiene 2 y medio entonces el sol brilla para todo no uno no tiene que estar de que o que este vino a cemento otro you know like this is dumb you know pero ellos hay gente que viven así y el que tenga odio póngase un co porque está frío al que le molesta mi brillo que se ponga lente ya tú me entiende normal and 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 that's about it what future projects i know we have our show together the 19th at chelsea hall chelsea music hall so that's gonna be before before that's gonna be great su opinión ok ustedes oyeron las dos versiones de lo de barcelosito si cuáles sus opiniones como ustedes como ustedes tiene la razón usted no 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 es por razón no es por razón no es por razón ustedes creen que la situación se hubiera manejado se pudiera haber manejado de otra manera 100% yo hubiera hecho algo diferente a yo llegar él hubiera reaccionado una manera que ustedes cuál hubiera sido la manera para que para que ese dolor que tiene no hubiera pasado yo pienso 1-800-334-5d0 estamos aceptando llamada 1 1 esos shows que uno mismo hace you you go through a lot because tú tienes que hacer bounce tiene que estar cobrando la puerta tiene que estar atento a todo y si a veces uno mismo pone una mesita with merchandise tú ves yo di yo digo que you know barcelosito quizá pudo hacerlo de otra manera tú me entiendes sentarse a ver qué fue lo que exactamente pasó y de ahí tomar una decisión es que él nunca yo lo que pasó de mi parte él se llevó de él se dejó llevar del loco del loco ese que le dio pues esa gente están haciendo bulla y esa gente no pagaron esa gente quiénes son güey y eso y eso que seguro que el loco y ya eso fue él nunca me dijo a mi nueva york dime esto lo otro él de una vez mandó empezó a mandarme fuetazo fue se podríamos se podría manejar diferente la situación y ha sido yo y yo le había dicho no yo me busca más gente allá afuera sí porque yo mira a ver desde ese día yo hasta le subí el flyer para poder para poder ir ni así para ayudarle para ayudar para ayudarlo yo le subí el flyer mira desde el presidente yo tenía un cosa que cuando el show era lento si no había 12 gente no se comenzaba mejor se cancelaba el show you need to 12 people was a crowd because podía poner 4 4 y 4 alante and you had a crowd you know i'm saying se veía bien se veía se veía bonito el sitio con esa cuatro con esa tremesa con cuatro gente ahí así era que se comenzaba el ocho en presidente si no estaban 12 gente decía hey el miércoles que viene no vemos muy raro que pasara pero pasó tú me entiendes eso de barceló decir que ustedes estaban saboteando un show cuando el primero lo dice yo entendí que ustedes le sabotearon el show porque para mí eso es lo que sé no eso no sólo porque me compadre pero esa es la historia que yo sé no conozco tu historia no conozco lo de lo lo otro cuando ustedes comienzan a mandar la vaina de sabotajes whatever yo me estoy riendo porque yo digo yo estos tigres están pasado pero no preguntarte ni de solitaria no 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 ellos dijeron ellos dijeron barceló está diciendo que nosotros fuimos a sabotear el show que show ahí no había show tú me entiendes so para mí todo era un trabajo hasta que barceló habló de esa manera tú me entiendes porque yo no me hable más nunca ha muerto todo esto que no me hable más nunca esto que no se atreva a aparecer yo lo tengo pendiente yo tengo como un año y medio que no bueno él dice que le mandaron un vídeo que está pendiente a mí yo donde tú donde tú habla de él se quieren se quieren tú me entiendes so eso entendible porque yo porque yo me sentí ofendido entonces en esa vaina yo dije bueno podemos hacer la paz si él me pide perdón de la forma que él se manejó ah ok por eso él lo dijo al lado de espinal tú sabes que no sé si así pero en nueva york dice que lo que quiere que te caiga galleta otra vez no dice así él dice yo creo que en comiendo contame que tú lo dices tú dices sí 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 lo felicitas y le y dijiste algo como si él si él me pide si él me pide si él me pide perdón si él me pide perdón yo trabajaría con él de nuevo así y todavía todavía si barcelosito me pide perdón a mí yo no me permiten hacer reunirme con ciertos identidades sí sí eminencia pues yo sí yo sí yo sé yo sí él va si barceló yo siempre se lo ha dicho porque ya el stand up con barceló ya ya la marca que tiene porque tú no ha sido entonces sí lo que lo que te quiero decir lo que te quiero decir antes de empezar el show pelean porque nadie sabe qué chiste va a decir de que está pasado no yo no estoy haciendo stand up regular con barceló porque yo le digo a él no me conviene tú me entiende bajar de precio para acomodarte a ti tú me entiendes pero si hacemos pero si hacemos el dominicano es una vaina i'll take whatever comes because i love the show tú me entiendes so no puedo acomodarte a ti tú me entiendes y bajar mi precio para hacer un stand up show con con pero mira mi opinión mira mi opinión de eso just for the love i'm not gonna do that i kind of agree with you but i kind of don't agree with you because look what we did barcelócito aunque sea tiene su experiencia tiene su trayectoria y toque dime no vuelvo barcelócito tiene su trayectoria tiene su show bien hecho tiene su respeto y tiene todo barcelócito él pudiera estar con nosotros haciendo lo que nosotros estamos haciendo yendo de gira y todo por supuesto y se gana barceló 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 fue parte de de five thousand and friends con espinal yo jonathan pagán y me él viajaba con nosotros barcelocito entró los chicho entró los otros días con nosotros y está ganando lo mismo que nosotros cuando hacemos show ok pero eso no tiene un año haciendo comedia ok pero barcelocito yo creo que se cerró puertas con nosotros bueno conmigo porque si ustedes trabajan conmigo y yo no trabajo con él no vamos a trabajar ninguno ok pero yo te estoy hablando ya no podemos tener qué vaina qué vaina ellos no me dejan hablar pero ustedes se atreven si barcelocito dice yo quiero montar un show con ustedes pero si no lo hago yo lo hago porque no yo lo hago mira qué pasa no es pero yo voy primero lo que pasa es no 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 lo que lo que pasa es que barceló produce los show él nosotros estamos haciendo shows que son producidos ya por un manejo por un manejo tú me entiendes sabemos porque chicho está cobrando ese dinero no es porque porque chicho eh tiene dos bien 20 años haciendo comedia es porque estamos con una producción pero si barceló hace el show él él aceptó tú me tiene que buscar una puerta tiene que buscar él es la producción no te no no te va a pagar en adelanto tiene que esperar el día del show tú me entiendes te va a pagar hay que ser el show esperado de después te paguen entonces pero qué va a ir y por parte hoy te mando un ching mañana otro entonces entonces es un lío ajá es un lío porque yo le digo a él mira a ver el stand up tú me puedes llamar I'll go do a set for him for free it's my boy ay tú me entiendes eso viene tú lo que yo lo puedo yo lo puedo hacer compadre me iré yo lo yo lo digo yo lo dijo hey y barceló pero y me va a agarrar a la consola pero le digo eh vamos a ser dominicanos una vaina porque es algo que se puede hacer giras se puede you know eh eh algo diferente vamos a hacer uno aquí mismo tiene sketch por supuesto que sí podemos hacer uno aquí vengo a apoyar y no voy a apagar tú tienes que decirnos tú tienes un ticket VIP ahí ellos se van a reconciliar no, no ay, hey, buttender gracias el punto es no, que tú estás diciendo que por qué a Chicho se le da esa cantidad que él comenzó tal tiempo y va a ser lo tiene más tiempo que él yo no dije eso tampoco eso fue lo que usted dijo no, señor qué fue lo que tú dijiste yo dije que está en cámara ahí, está grabado sí, no, puedo darle replay entonces producción vale, vale yo no lo voy a decir qué fue lo que tú dijiste más bacano se va a ver cuando replay the clip that I said y ya no, no, esto está grabado porque yo he visto show ya grabado en YouTube deja tu loquera que yo soy más que tú yo ok hola tú hiciste algo impresionante sacaste un merengue y llegó a la radio tú hablando inglés un inglés machucado qué qué te inspiró a hacer esa vaina tú eres merenguero andaló tú tienes tú tienes vaina música tú no es que tú sabes que nosotros los creativos ya cuando nosotros por ejemplo yo soy comediante primero hago stand-up primero todo lo otro viene después pregúntale a Tommy que viene primero ahora ok yo soy yo hago películas yo soy el tigre es un personaje ya el personaje hey siguen entonces la persona creativa como lo digo they they express themselves in a lot of different avenues ok so when you have so much creativity you can't just put it into one lane yeah tú tienes que encontrar forma y eso yo no lo hice para el público y que pa pegarme eso yo lo hice para mí yo me sentí creativo y quería hacer una canción y la hice y la solte va a por ciento y pique miles que se yo quien canta 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 how are you yo le digo yes yo dirijo ese video de pie a cabeza venga necesito dos de ustedes aquí pongas una bala de policía esto paso esto paso ahora eso es lo que pasa conmigo y cómo llega eso a la radio conexión no sé yo a mí me siguen mucha gente de radio so cuando yo lo subí tal vez le gustaba y lo subí eso 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 es lo bacano tener así the reach that we have because a lot of doors open it's not it's not quantity it's quality it's quality you don't know who's following you you don't know who's looking at your shit and not even you don't have to have a lot of followers you can have 3 4 5 50 whatever like you never know who's watching because it's not just the people following you that are watching your shit it's whoever follows them too esa vaina se riega so if somebody shares it so yeah the right person shares it I don't know who put it I don't know who sent it I don't know how it got there but it got there that's dope that's so dope allá en en esos países wow en noticias hey yo lo vi aquí en la noticia aquí yo lo vi en la noticia eso no es pa aplaudir eso son cosas eso son vainas que encojonan no eso son vainas que cuando we was in miami eh 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 no vamos a decir lo que pasó pero cuando yo estaba yo let's test 250 250 250 250 y yo le digo yo I went to everybody de loco tengo una aplicación ahí en I put my pants y tú a ver subimos eso viral eso eso salió por todos los lados hay muchas cosas nada más hay que seguir trabajando y yo siempre cierro todo cada vez que yo estoy enfrente de una cámara y no micrófono yo siempre doy el quote que tú me dijiste hay algo si tú eres creativo y tú quieres darle al mundo tu creatividad todo el mundo tiene una audiencia everything has an audience that's right everything has an if you like tying shoes tie your shoes every day put a video up and whoever likes watching people tying shoes they're gonna follow I can't get enough people watching their cars ellos son una muchachita que se saca la capa tiene 5 millones de views cada video sacándose la capa when ASMR became a thing like when did ASMR become a thing years ago ASMR is now they're buying the ears and then they talk on the ear and those sounds is what people listen to and I guess it's big on Twitch so for example let's go over that again before you had to do it on the mic right now they sell an ear as a mic no y entonces tú balan viendo el oído para que se oiga el sonido de la saliva y la lengua y yo creo que hay tigre de ti y eso se grava 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 entonces hay un play que vamos a tomar un tour un tour el check list el check list es tan bonito es un play y es un show ellos van a hacer un show un show un show un show el tigre besó a brenda si brendo está besada mucho ocho años conociendo a brenda nunca besaba nadie un tigre que nadie conoce nosotros todos los kids vamos un beso en este no ahí en el play no quiso cuando pueda cuando pueda que si yo que no 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 ya ella ella está besando en otro lado oye Nueva York yo me imagino que todo el mundo que está viendo lo sigue el que no lo conocía lo conocía vaya y conócalo y sígalo y yo tengo par de shows este año yo me dediqué ya a dedicarle tiempo al stand up si so ya este año yo tengo par está viajando está viajando par de shows cuadrados para los que están viendo de lejos va a estar en Milwaukee va a estar en Miami va a estar en Chicago tomorrow Colombia mañana mañana esto va a estar afuera ya so nosotros vamos vamos a let's highlight him por favor we're highlighting we're highlighting him el manager tuyo fue que me mandó para Milwaukee la primera vez oye ven acá en Colombia tú vas a durar como un mes o algo así tú vas a durar un rato cuatro días yo no puedo dedicarle un mes no ok solo y me voy vamos a elegir cuatro gente de lo que están viendo esto de cada ciudad que yo guata le voy a regalar cuatro boletas para los shows que yo voy a hacer en su ciudad si me mandan si comenten abajo quiero ir al show estoy en Milwaukee estoy en Chicago estoy en Miami estoy en Atlanta estoy en Texas estoy en California de donde quieran que sea comenten o me mandan un DM estoy aquí de parte de la church quiero mi boleto la primera cuatro gente ok la primera cuatro gente se llevan dos boletas cada uno tú y tú parejas son ocho boletas así que DM DM o comment si si es en la church si es en la página de section eres boling escriba un barcelosito abajo también también hey ok yo les voy a decir a los organizadores que pongan eso a discount promo 50% off heavy entro de garanti heavy 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 en qué estado va a estar celosito de eso que tú vas a viajar no estoy relajando porque nosotros venimos para el jueves nosotros si no salimos ni afuera señoras y señores eso ha sido la church eso caíste en tu trabajo no sea un bajo agrado llama al Lobo el cheque será a tu agrado you need a Lobo RESPONSE transition un en 티 entre amor dentro ve una vez